La Fiesta La Fiesta La Fiesta ¡Anda! ¡Qué bonita está esta fiesta! ¡Qué bonita está esta fiesta! Ya estamos en esta fiesta La Fiesta con el binomio Ya estamos en esta fiesta La Fiesta con el binomio Y como gente selecta Todos estamos en coros Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Para gozar ¡Eh! ¡Eh! Para gozar ¡Eh! Para bailar Para gozar Eh! Para gozar ¡Eh! Para bailar ¡Eh! Para gozar ¡Eh! Para bailar Gracias por ver el video